Ok, que estamos activos aquí otra vez Este año más serio que nunca, men Pensando en millones queremos pegar esta vaina Tú sabes que aquí en nivel Conexión LV, juz de la luz Son barrios hermanos jodiendo a Face Con el don y conmigo no fronteéis En la calle vosotros no ganaréis Que estamos activos aquí otra vez Este año más serio que nunca, men Pensando en millones queremos pegar esta vaina Tú sabes que aquí en nivel Conexión LV, juz de la luz Son barrios hermanos jodiendo a Face Con el don y conmigo no fronteéis En la calle vosotros no ganaréis Que ahora sí que estamos motivados Mi gente en la esquina vendiendo gramos Dinero, dinero que yo estoy ganando Dinero, dinero que estoy duplicando a tu chica Yo me la robo otra vez Se viene conmigo para un hotel Mi estilo es el que le gusta a tu girl Por eso tú a mí no me puedes ver El dinero en negro se paga en mano En billetes grandes pa' amontonarlos Que tengo un contacto yo en Panamá Para enviarlo y blanquearlo Esto es en serio y no somos narcos La calle a mí me va a hacer millonario Y atrás se quedan los malos años La blanca primo la traen en barcos Importando, importando la calidad Moviendo más papeles que un faz Que tú sabes que aquí está el puto big Pero tú no sabes a dónde irá Que ahora con mi combo yo estoy pegando Que estamos poniendo el listón bien alto Por eso ahora muchos quieren copiarnos Porque estamos rolling, estamos sonando ¿Y tú sabes qué? No queremos fama, queremos dinero Aquí estoy con el don bajando, es vuestro ego Somos chicos reales creados en el gero Haciendo businessmen ¿Y tú sabes qué? Estamos activos aquí otra vez Este año más serio que nunca men Pensando en millones queremos pegar esta vaina Tú sabes que aquí es nivel Conexión LV, juz de la luz Son barrios hermanos jodiendo a Face Con el don y conmigo no fronteéis En la calle vosotros no ganaréis Que estamos activos aquí otra vez Este año más serio que nunca men Pensando en millones queremos pegar esta vaina Tú sabes que aquí es nivel Conexión LV, juz de la luz Son barrios hermanos jodiendo a Face Con el don y conmigo no fronteéis En la calle vosotros no ganaréis Look at them, oh my dick, allá abajo make me real No frontéis, no podéis, estáis to grease No llegáis donde estamos, rest in peace Look at them, oh my dick, con más amor que por París Danny Don, The Big Moon, nuevas series, no Netflix Siempre flex doblando, bitch Look at them, look at them, míralos allá abajo, Luna Está todo bien, está todo bien, esto no se para Más pasta, no más drama, va por lo que no se para Algunos le darán la cara, esto pega como la pura Que te sale tan buena y cara, mira a mis chicos en la lluvia Levantando esa pico y para, wey Look at them, oh my dick, allá abajo make me real No frontéis, no podéis, estáis to grease No llegáis donde estamos, rest in peace Que estamos activos aquí otra vez, este año más serio que nunca, man Pensando en millones queremos pegar esta vaina, tú sabes que aquí es nivel Conexión LV, Hood de la Luz, son barrios hermanos jodiendo a face Con el don y conmigo no frontéis, en la calle vosotros no ganaréis Que estamos activos aquí otra vez, este año más serio que nunca, man Pensando en millones queremos pegar esta vaina, tú sabes que aquí es nivel Conexión LV, Hood de la Luz, son barrios hermanos jodiendo a face Con el don y conmigo no fronteéis, en la calle vosotros no ganaréis Gracias por ver el video